Han pasado meses desde que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella celebró el inicio de construcción de una nueva escuela en North Shore. Sin embargo, se ha visto poco movimiento en los trabajos de construcción. Nuestro compañero Marco Revuelta se encuentra en vivo al otro lado del estudio con lo que tienen que decir las autoridades escolares al respecto. Marco, ¿qué te dijeron? Hernán, muy buenas tardes. La comunidad de North Shore tiene años esperando esa nueva escuela. Hoy, una representante del Distrito Escolar nos explicó a qué se deben los retrasos y cuándo la escuela podría estar lista para los estudiantes. Fue en octubre del año pasado cuando el Distrito Escolar del Valle de Coachella celebró el inicio de construcción de la nueva escuela elemental para la comunidad de North Shore. Después de por lo menos seis meses, a simple vista, los esfuerzos de construcción parecen paralizados. Que sí, la escuela sigue adelante. Sí hemos tenido nuestros retrasos, pero no de a propósito, no para no hacer la escuela, sino simplemente para hacer la escuela como se debe hacer. Mayala Salcedo, de la oficina del asistente al superintendente del Distrito Escolar, dice que debido a las condiciones de la zona, se ha retrasado en las obras de construcción. Ella dice que, por ejemplo, han enfrentado retos en la instalación de las tuberías para el agua y las conexiones para el suministro de electricidad. Este, los cambios que hemos tenido que hacer es por las utilidades que no corren por la escuela, pero porque seguimos adelante, hemos traído otras soluciones para que se pueda abrir. Por el momento, solo ese letrero marca el terreno donde la nueva escuela será localizada aquí en North Shore. Sin embargo, las autoridades escolares dicen que para mediados de agosto es cuando oficialmente empieza la construcción. Regresamos a las propuestas, pero seguimos en pie para abrir la escuela en el 2025, que viene siendo ojalá que lo más pronto en el verano. Previamente, la apertura de la escuela estaba programada para finales de 2024. Esa semana, el Distrito Escolar anunció que otorgaron más de 27 millones de dólares a la consultora Pro-West para construir el plantel elemental en el espacio de 16 acres. La escuela servirá a estudiantes del kinder al sexto grado y contará con los últimos avances de tecnología. Creo que la comunidad de North Shore ocupaba esta escuela donde los niños estuvieran más cerca de sus casas, que no tuvieran que viajar tanto tiempo. Y ayudará a reducir la capacidad en los salones de las otras escuelas elementales cercanas. Es algo que la comunidad nos estuvo pidiendo por mucho tiempo. No podemos ver el día que ya se abra y que podamos decir esto es lo que todos logramos. Y bien, el Distrito dice que continuará realizando sesiones informativas para mantener a la comunidad informada sobre los avances de la construcción. En vivo en el estudio, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Gracias, Marco.